Uno vale según lo que tiene, por desgracia es la ley de la vida. Te regalan si cuentas con bienes, traes caballo, te ofrecen la silla. Para hacerte el favor te resuelven, van primero y te toman medida. Yo previje una vez tu destino, y lo dije nomás de puntada. Y parece que soy adivino, cada cosa salió dibujada. No llegaste a casarte conmigo, y no creo que te mueras casada. Puedes creerme que siento tus penas, aunque a ti mi sentir no te ayude. Puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura. Y ahí le das por el rumbo que quieras, pues al fin que tu vida es muy tuya.